San Juan, Puerto Rico, el representante José Pérez Cordero agradeció la pronta acción del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, DRNA, de Puerto Rico, al alcalde de Aguada y sus empleados municipales por las labores del recogido de cientos de neumáticos que aparecieron. En la playa del sector Nieves, barrio Río Grande en Aguada, noroeste, ayer di a conocer que vecinos de esta comunidad cercana al área donde resido, se toparon con cientos de neumáticos en la orilla de la playa, así como plásticos y basura. No sabemos si los neumáticos fueron arrastrados por el evento de la marejada de los pasados días, o alguien las depositó en el lugar. Esto es una situación alarmante que obliga a las agencias y entidades pertinentes a investigar y tomar acciones contundentes contra los responsables, indicó Pérez Cordero. Llantas varadas a la orilla del mar. Foto, primera hora el representante por el Distrito 18, se comunicó el domingo con personal del DRNA y la secretaria Tania Vázquez quien le indicó que en horas tempranas de hoy atenderían la situación. Agradezco al Departamento de Recursos de Naturales por responder a mi llamado y atender esta situación con la prontitud que amerita. Mi reconocimiento a los vecinos de la comunidad que no esperaron por las entidades y comenzaron a limpiar el área. Igualmente, agradezco al alcalde Manuel Gavina y la Administración Municipal de Aguada que participaron hoy en la limpieza y recogido de los neumáticos, dijo Pérez Cordero. Indicó que estará evaluando legislación vigente dirigida al manejo adecuado de los neumáticos, en esta nota, Puerto Rico Aguada Neumáticos Contaminación Playa.